Ayer fue un día marcado por los incendios, en este caso un ómnibus de la línea 54 se incendió por completo. Esto ocurría ayer en horas de la siesta sobre acceso sur, en la ciudad de Ipané. El chofer de este bus, al percatarse que había un principio incendio, paró la marcha del vehículo, bajó a todos los pasajeros, pero ya fue imposible parar el incendio. Se quemó por completo esta unidad del transporte público, pero hay que decir que afortunadamente no hubo ningún herido gracias a la pronta acción de este chofer de la unidad del transporte público. Aquí lo que siempre nos preguntamos es, ¿son unidades del transporte público que están en condiciones de transitar por nuestras calles? Porque si se incendian así de la nada, algún problema tenían, algún problema eléctrico, algún problema ya... de obsolescencia de la unidad, habría que ver qué dicen en este caso las autoridades del transporte.